y como se llama esa maquinita? esta? no, el que peor es el de este es este, de la fibra de la fibra pelador si, no se venía a molestar si, no se venía, la tarjeta se venía a la cara este es el de huesa si, no se ven niña tiene que ser que es el de huesa que es el de huesa que es el de huesa porque es que es el de huesa ¿Qué te falta? Hay mochita Un ratito ahí baja De de laditos, ¿no? Sí, de laditos Es delicado, parece Pues a donde se deja No va a ver para nada O sea, no se puede mover, ¿no? No, ahí queda No se puede parchar, ¿no? No, no, no No es como el parche El parche puede hacer lo que sea El cobre Se parcha normal, ¿no? Esto no La fibra no se puede parchar No se parcha ¿Y la fibra qué? ¿Vidrio? ¿Vidrio, no? Es una lámina de vidrio ¿Vidrio? Sí No creo que se me duele por el plástico, ¿no? Que lo protege, ¿no? ¿Cuál? La fibra Pero de repente Mi vecina se ha hecho Le lo corta Eso no se puede parchar No se puede parchar Todo entero Todo entero Desde la caja terminada hasta aquí ¿Qué dijiste? Ponte que mi vecina se chore Pero no lo vea Lo corta O sea, está bien No pasa para nada por su ventana Ponte que pase por su ventana Se arrebata Ah, que sube al techo y lo haga Ahí, sí Y lo corte, ¿no? Obviamente Pero si no se puede parcharlo No, pero ya Ponte que pase Si lo corta Entonces no se puede parchar Eso tiene que Cable nuevo, ¿no? Todo nuevo, ¿no? Sí Ya está conectado, ¿no? Ya está conectado ¿Cómo se me hace? Esa es la roseta La roseta, ¿no? Ajá O sea, ahora conectar la roseta acá Con un cable marido Con esa marido Como este de aquí Esa es Ahora como ese de aquí Y ahora Pero fibra Este es UTP Ah, o un cable de fibra Claro, eso es otra fibra Pero más ni un cable Más trabajado Ah, cable de fibra Ah, ya está Y ahí adicto, ¿no? Ah Ahí adicto Ahí adicto Y después hay que llamar a central Me imagino Para que estés aquí En el router, ¿no? Ajá Para que haya activado el router ¿Y eso es todo? Y eso es todo Y entonces Cortaré Cortaré este videíto Cortaré este videíto ¿No? No No ¡Gracias!